Este 3 de noviembre, Soberanos Productions trae a Santos Castillo y One Way Van presentando su primera producción, Jesús Vive. Ven a recibir algo fresco y diferente, llevando el mensaje de Jesucristo hasta tu corazón. Invitados Especiales, Emner Pérez, Gyanet, y una reflexión de la palabra de Dios con el pastor Carlos Castillo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová. Lugar, Iglesia del Nazareno, Dirección 61, Gambrose Road, Severn, Maryland, Hora 7 pm, Entrada totalmente gratis. Te esperamos. Lugar, Iglesia del Nazareno, Dirección 61, Gambrose Road, Severn, fórmula Road, Severn, Vaz. Lugar, Iglesia del Nazareno, Dirección 62, Gambrose Road, Severn, Arsenal, Guadalupe. Gracias por ver el video